Sí, mire, eso es un logro que la población ha conquistado de que en el 2020 los regidores lleguen a su puesto a través de la búsqueda de sus propios votos. El presidente de la Junta Central Electoral dice que la pospongan para el 2024. Incorrecto, inconstitucional lo que dice el presidente de la Junta. Ahora, repito, eso es un logro para que personas que muchas veces no tienen el dinero y sí tienen la buena relación con la sociedad y que tienen moral pública y que se han ganado la oportunidad de representar a su municipio, el momento propicio para garantizarle que a partir de este momento puedan llegar buenos representantes a los diferentes ayuntamientos a través de este voto preferencial. Yo pienso que si los partidos se respetan deberían de intimar al presidente de la Junta Central Electoral a que respete la Constitución de la República, a que respete las leyes, a que respete la ley de partido y que ahora eliminemos el arrastre y que en la sala capitular lleguen a través del voto preferencial de su logro y de sus metas, ¿verdad?, del cariño de la gente, quienes puedan tener una visión clara y una buena representación para que eliminemos situaciones que se han estado dando por siempre en República Dominicana de no existir la visión para la municipalidad poder estar conteste a los logros estratégicos que debe tener cada municipio.